Dice, calcula un vector X de modo que forma un ángulo de 60 grados con este vector y que sus módulos son iguales. ¿Qué hago? Mira. Claro. Yo sé que el módulo de X va a ser... raíz de 20. Entonces yo cuando hago lo del coseno del ángulo, yo ya sé que arriba solo tengo que hacer producto escalar. Eso sería A,B por 2,4. Y abajo me queda raíz de 20 y raíz de 20 otra vez, porque dice que los dos módulos son iguales. 400. Coseno de 60, otra vez, un medio. ¿Qué arriba quedaría? 2A más 4B. Bueno, raíz de 400 estamos haciendo el perro, ¿y yo? Es 20. Raíz de 20 por raíz de 20 es 20. A ver. Entonces queda 20 partido de 2 igual a 2A más 4B. O sea que 2A más 4B... Del 0B... rotrobe. ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.